Y acá estamos haciendo justamente la campaña de la lucha contra la diabetes. Se está haciendo controles justamente de glucemia capilar, justamente que es un aparatito. Nosotros hacemos una punción y inmediatamente tenemos el resultado aproximado del que es el azúcar inmediatamente ahora en sangre. No es doloroso que la gente no tenga miedo. No, para nada, para nada. Se pincha y además se pincha solamente en los costados, justamente donde menos duele, no en el pulpejo del dedo. Entonces, duele menos y ahí podemos determinar el nivel de azúcar que tiene. Bueno, y que se acerquen los chicos, porque lamentablemente es una enfermedad que ha avanzado mucho en los adolescentes, ¿no? Sí, 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 sí. Justamente se ha convocado a las escuelas justamente para que vengan y se hagan controles, porque en ellos justamente es donde hay más que priorizar justamente los controles, control y prevención justamente. Porque ellos son los que mal se alimentan, comen muchas comidas chatarras. Sí, sí, sí. Porque los pilares justamente, uno es nutrición y el segundo el ejercicio físico, justamente. ¿El color azul los identifica? Sí, es un círculo justamente de color azul, justamente para que identifica justamente el círculo de la diabetes. Bueno, ¿y quiénes están presentes además del hospital? Bueno, en el hospital nosotros estábamos haciendo nosotros la campaña de diabetes y allá mi compañera también está haciendo su campaña de dermatología, así que estábamos justamente en conjunto. ¿Pero hay además estudiantes? Sí, hay estudiantes de enfermerías donde nos están colaborando justamente para hacer los controles, el test de Findrich y todo lo demás. ¿Es inmediato, digamos, el resultado? Sí, inmediato. Es un aparatito de dos, tres segundos y tenemos inmediatamente el resultado de glucemia. Bueno, muchas gracias y esperemos que la gente se acerque, que aproveche, ¿no? Sí, sí, estaría muy buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias.